Por su casa, le traigo la caja de comida. En su vehículo pick-up, Joel se ha dado a la tarea de llevar cajas con alimentos a las personas que debido al coronavirus no pueden salir de sus hogares. Que Dios la bendiga. Las personas mayores necesitan mucha ayuda. Hay personas infectadas y pues lo hacemos de corazón. A Ana la llevó dos cajas con alimentos. Ella no puede salir de su casa ya que está cuidando a dos familiares contagiados con el COVID-19. Estoy contenta, muy bien. Muchas gracias por todo lo que nos ayuda. Igual de agradecida está esta familia con nueve miembros, todos contagiados con coronavirus. Ellos constantemente reciben en su casa comida que les llevan personas latinas que no conocen. Muchas gracias. He recibido muchísima ayuda, muchos ángeles han estado aquí conmigo. De verdad, yo nunca me sentí tan orgullosa de ser latina como en este momento. Las personas necesitadas que sí pueden salir de sus casas también han encontrado apoyo en iglesias y organizaciones comunitarias que brindan alimentos de forma gratuita. Organizaciones como Say Heaven en Chicago, donde acudió Julián, quien se quedó sin trabajo debido al coronavirus. Imagínense, sería muy difícil sin esta ayuda. Imagínense que para mucha gente igual, uno que necesita. Ahorita nos estamos dando cuenta que frágil está la situación económica y para toda la comunidad. Una difícil situación que viven los hispanos y que se puede superar gracias a la fraternidad que encuentran dentro de su comunidad. A tu vecino con el simple hecho de levantar la basura que tiene afuera de su casa. Puedes, o con hablarle por teléfono, ¿cómo estás? Aquí se las dejo, oiga. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.